Que interesante, como el mundo gira así Cuando estoy aquí, pasando el tiempo junto a ti Qué interesante, que me escogiste a mí Para la vida compartir, sin ti no podría existir Las nubes suspendidas sobre el pasto se pintaron grises Siglos pasajeros y memorias que nunca rinden Pero el perfume de tu piel jamás que se me olvide Cuidaré nuestra historia en la novela de los dos felices Tengo Dios aquí de mi testigo, si te miento voy a aceptar mi castigo Sin tu amor no viviré Solo dame lo que eres, te lo pido Sentimientos innegables han crecido Sin tu amor yo perderé No me doy tu calor Yo al lado de tu visor Solo dame lo que eres, te lo pido ¿Puedo perder? Gracias por ver el video. 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 Gracias.